Muchas de las personas que vienen de otros países de Europa, mi pregunta directa a estas dos características es ¿Se dio de sacar para que se está dando el apoyo de la mar para que precisamente nuestro, ahora sí, nado, etíno, bovino, salga del país? Jalisco consumía 2.000 eventales por medio de la pública autorizada del gobierno, pero también es fantástico. Hoy no se están dando. Hay que responder con la verdad. Hay el compromiso de 500 cabezas para esta esposa. No son suficientes, pero bueno, vienen a aliviar cada uno de estos, como dirían. Ojalá tuvieramos más. La verdad es que para el número de cabezas que tiene de vientres el Estado, 2.000 sementales son apenas. Recordemos que la genética es la producción y es de lo que vive después el ganadero. Jalisco es la de los principales exportadores de ganado. Jalisco es un ícono a nivel nacional. Yo creo que poner la muestra en el apoyo a la genética es algo que debe de ser no negociable. Para mí, honestamente, como ganadero, es inexplicable que no sigamos con los 2.000 apoyos que se daban anteriormente. Hoy, y quiero hacer y recalcar y recalcar, como ninguna otra exposición ganadera, tenemos gente de todo el mundo que vienen a juzgar ganado, que vienen a visitarnos, tenemos delegaciones, que vienen a cumplarnos, que vienen a ofertarnos. ¿Por qué? Porque Jalisco es un ícono en este país. Es a donde hay que venir a ver dónde está la ganadería. Es a donde hay que ir para ir a hacer dónde está sacando este país. Todas las asociaciones de ganado especializados se pelean porque les demos un espacio para venir a exhibir sus sementales. No es de gratis. Es por un trabajo que se ha hecho durante muchos años por los presidentes de esta unión ganadera. Entonces, sí es importante que aumenten esos apoyos. O yo diría, súper importante eso. Muchas gracias. En estos momentos vamos a dar inicio con lo que es los invitados especiales que tenemos la esencia de esta esposa ganadera. Los animales vamos a dar la pequeña muestra representativa que está en la gente de cámaras que va a estar pasando.